Da confianza para hablar de manera sincera con él. Pues yo creo que por eso también me siento como me siento siempre, ¿no? Porque aunque he leído el manual de Carreño, pues uno debe ser auténtico. Me sentí yo cómodo y pues abrí un poco las piernas y las doblé, porque estaba yo tranquilo. Esto no es un asunto de urbanidad y de buenos modales. Aquí va uno a tratar lo que interesa y fue muy fraterna la conversación. Bueno, primero escuchar el tiempo que me tocó plantear las cosas, luego escucharlo a él, muy respetuoso. Y luego ya en la renova bilateral fue muchísimo mejor. Estaba muy contento, mucho muy contento y muy respetuoso. Y lo cierto es que es un respeto a México.